buenas tardes a todos el día de hoy voy a hacer el primer vídeo respecto a cosas que me preocupan y que me preocupan mucho sobre el cantón latroncal donde yo crecí y vivo una de las cosas que más me preocupa es el asunto relacionado con el agua potable y voy a extenderme sobre eso a propósito de un mensaje que hace unas horas publicó una amiga joana chuico haciendo una republicación en facebook de algo que publicó raúl quito cuando renunció como gerente de agua de la empresa agua potable de la troncal de mapa empresa pública el 29 de junio del 2019 dicen que que la historia nos es un juez más preciso que a lo largo del tiempo cuando nosotros vemos lo que lo que ha sucedido en el pasado podemos entender con mayor claridad lo que lo que sucede en el futuro yo creo que eso sucede con con lo que le sucedió a raúl quito cuando por presiones de diversa índole se vio obligado a renunciar y publicó esto el 29 de julio del 2019 que voy a leer brevemente párrafo a párrafo él dice para evitar inconvenientes que afecten mi integridad y honestidad he renunciado al cargo de gerente general de mapa de p considero justo aclarar que nunca contraté a nadie que yo no conozca bien de antemano y sea de mi entera confianza al jurídico lo conocí recién agradezco sobremanera al personal que tuve la fortuna de conocer y que quedó encauzado para realizar las mejoras que son necesarias y no requieren gran inversión a continuación detalló lo que se dejó encauzado se necesita puede hacerse y recomiendo sobre decir que la mayoría estas cosas no se hicieron la empresa agua potable va de mal en peor tiene problemas por todos lados y lo que demuestra es la absoluta inoperancia de la administración municipal que es quien está arriba del directorio de esta empresa agua potable qué qué cosas están sucediendo sigue la facturación caótica la mayor cantidad de ingresos que tiene la empresa agua potable se va en personal y no en mejoras de su infraestructura se declaró en emergencia y se contrató unos pozos que no se terminan de hacer que se rumban a cada rato que son un caos el tanque que también se contrató hasta donde sea en emergencia corrígeme si me equivoco está con fecha indefinida determinación con muchos cuestionamientos a nivel técnico que que vale la pena ampliar sobre eso pero las mejoras que el 29 de junio del 2019 se recomendó que se tenían que hacer hasta el día de hoy no han sido hechas en la planta de potabilización sigue estando en una situación deplorable el punto 1 que menciona raúl aquí dice la planta agua potable necesita mantenimiento urgente en junio del 2019 por lo que salvo 60 ángulos de aluminio en proceso de compra ya quedó todo comprado para hacerlo no se necesita gastar más tengo información extraoficial de que eso que estaba listo para hacerse no se hizo nunca y se dejó podrido lo que había para hacer ese mantenimiento el punto 2 dice la operación de la planta necesita de un laboratorio con una instalación que el señor ingeniero paucar conoce muy bien así como la implementación de equipos dosificadores y eliminar por recomendaciones del libro naranja la cloración con gas cloro todas estas mejoras de infraestructura necesarias urgentes para la planta agua potable no se han hecho pero no hay no sólo eso sino que el plan maestro de agua potable que es este estudio que a los contribuyentes de la troncal nos costó nada más y nada menos que la libra la cifra de 500 mil dólares o sea medio millón de dólares en un estudio que lo cuestionamos un grupo de ciudadanos en la socialización que se hizo sólo una y no dos como se debía hacer y se aceptó a pesar de nuestros cuestionamientos ese estudio que nos costó 500 mil dólares no incluye las mejoras que son necesarias y urgentes para la planta de agua potable esto preocupa aún más porque la población de la troncal sigue creciendo esa planta está la buena de dios esto es la realidad no se ha hecho nada para mejorarla y para darle mantenimiento en las administraciones anteriores y tampoco en esta que dijo que iba a resolver en tres meses del problema del agua potable apenas entraron ha pasado muchísimo tiempo y no se ha resuelto el punto 3 de esta recomendación dice las captaciones requieren atención urgente y de no realizarse mantenimiento con puertas y desarenadores la arena llegará como lo está haciendo a la planta afectando la eficiencia de la misma es más es recomendable incrementar la captación la del estero azul esto sucede está sucediendo y cada vez tenemos más riesgos de que sigan habiendo y se incrementen los tiempos en los que no tengamos agua potable el punto 4 dice las piscinas de oxidación están asolvadas con sedimentos excesivos y necesitan ser recuperadas implementar la desinfección y accesos de mejor manera el punto 5 dice deben implementarse varios proyectos que solicite elaborar al área técnica entre ellos el más importante que está suspendido es completar la línea de agua que elimine tomas desde la línea principal de conducción de agua desde la planta de agua potable al tanque estimamos con alrededor de 10 mil dólares más lo que cueste colocar unos tanques de almacenamiento complementarios en la planta con esto se lo puede hacer como he mencionado hace un momento el plan maestro de agua potable tiene serias deficiencias que han sido ignoradas pese a las reiteradas advertencias de concejales que han mencionado una y otra y otra vez el grave problema en el que se encuentra la salud de la comunidad debido a estos a estas cosas que no que no se están tomando en cuenta sobra decir que esto demuestra una enorme inoperancia de de la administración municipal no se puede tapar eso inoperancia que no es una ofensa en operancia no poder operar y hacer lo que se tiene que hacer es una incapacidad sin incapacidad porque no se puede de ninguna otra manera justificar el que cosas que se han dicho una y otra vez públicamente que se tienen que hacer no se han hecho los pozos no se han terminado han sido incapaces de terminar los pozos los tanques están demorados y por cierto con muchos cuestionamientos técnicos es de incapacidad para poder hacer los tanques el mantenimiento a la planta no se ha hecho incapacidad para hacer el mantenimiento esto es la realidad y espero que la ciudadanía despierte exija porque el asunto del agua potable no es un asunto superficial es un asunto que que no sé de qué manera tengamos que describirlo para para mostrar toda la implicación que la salud pública puede tener el que sigamos una y otra vez manteniendo este nivel absurdo de inoperancia en la empresa de agua potable el punto 9 habla de esto que acabo de mencionar que es el tanque punto casi polémico dado el suelo y la situación de riesgo que comunique vio oficio a la unidad de gestión de riesgo salvo exista certeza plena comprobable no recomiendo invertir en real y rehabilitar el tanque antiguo actualmente de desuso el tanque que está siendo usado si se lo puede mantener casi lleno se logra que los puntos 1 2 3 4 y 5 ya explicados y se evita el reflujo cabe destacar que el can tanque actual puede ser útil pero a corto plazo y dependiendo de cómo se dé el crecimiento poblacional quedará corto por lo que es necesario la construcción de un tanque de unos 3000 metros cúbicos acorde a lo indicado en los últimos estudios disponibles y considerar a la par la implementación de una nueva captación y conducción recomiendo que sea en el río tixay con la construcción de una planta que complemente el caudal que se necesitará futuro llevamos esperando esto muchísimo tiempo no podemos seguir esperando primero tiene tiempo indefinido la nueva captación de tixay no no se ha definido hasta el día de hoy como ni de qué manera se va a hacer los problemas de los estudios del plan maestro de agua potable hasta el día de hoy ni se ha definido cómo se los arregla no se ha pedido la responsabilidad sobre esos estudios que deberíamos inaugurar la responsabilidad profesional en el municipio de la troncal que la gente se haga cargo de eso ojo con la fiscalización de esos tanques porque si no funcionan bien alguien tiene que responder profesionalmente si filtran si hay deslizamientos si los estudios de suelo no se hicieron adecuados si el concreto que se utilizó no cumple con las normas de 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 la ingeniería civil para el tipo de concretos que se tenía que utilizar para eso con la dosificación adecuada para tener la dureza adecuada esto hay que fiscalizar y no sabemos y tenemos serias dudas de cómo se está haciendo esa fiscalización y esto se ha repetido una y otra y otra vez a la administración municipal y simplemente es ignorado en una total inoperancia e incapacidad todo lo indicado lo determine en el tan corto periodo de efectivo que tuve al servicio que fue limitado pues casi tres semanas se perdieron en formalidades dice esto el anterior gerente de la empresa agua potable me hubiera gustado poder servir a la población con lo expuesto pero lamentablemente no me fue posible debido a que no tuve la libertad para hacerlo y seguir situaciones que no son ni serán propias de mi forma de ser acorde a los valores y principios que me caracterizan no entraré en detalles por precautelar mi bienestar y el de mis seres queridos por favor comprendan esto último que dice es especialmente preocupante en esta época en la que muchas personas tienen miedo a decir y oa denunciar cosas que están mal como ésta es empresa agua potable no genera ganancias un negocio que debería sostener al municipio yo cuando hablo de esto con amigos míos les comento los casos como empresas públicas de medellín e pm una de las empresas más grandes y rentables de todo colombia que construye incluso hidroeléctricas afuera de colombia y empezó como la empresa de los servicios públicos del municipio de medellín así de rentable puede llegar a ser los servicios públicos pero esta empresa que tiene mercado asegurado que tiene el control total y que además puede recibir fondos públicos no tiene estados financieros al día no tiene un buen control interno para controlar y asegurar que se facture y se cobre todo el agua que efectivamente se entrega y por ti tiene exceso de personal eso es la realidad se utiliza como botín político para meter y poner a las personas familias y amigos y panas de funcionarios y gente del municipio en esta administración en la anterior y en anterior en todas por eso todo el dinero y más del que tiene que poner del presupuesto municipal el municipio se va en gasto de personal esto son cosas que tienen que ser dicho y además llama mucho la atención lo que dice el anterior gerente por cierto él cuando habla y de los valores y principios que me caracterizan este señor fue compañero mío en el colegio técnico san gabriel y luego lo conocí y estuvo en el spot en la escuela superior politécnica del litoral no puedo decir que tengo una relación súper cercana pero sé que es una persona honesta honrada eso sí puedo decir conozco a su familia así es que no está hablando por hablar y pide que no entrar en detalles para precautelar su bienestar y el de sus seres queridos y que por favor comprendamos yo comprendo y creo que la mayoría de la de las personas que nos escucha también comprende y entiende el buen entendedor pocas palabras les pido a todos reflexionar sobre esto y reclamar reclamar eso es lo que tenemos que hacer gracias buenas noches